¡Sí! ¡Adiós! Conozca los huevos, dijo el chico. Huevos más famosos. Bueno, el número uno, Egg Fu, de la DC. Este es un villano de La Mujer Maravilla, originalmente, que su aparición original era en Wonder Woman 157, en 1965. Y era chino. Era chino. El nombre basado en el plato chino Egg Fu Yong. Era una caricatura racista. Hablaba como el estereotipo chino. Y peleaba con los bigotes. Fumanchu que tenía. O sea, no se los quitaba para pelear. No, sino que era como tentáculos. Como látigos. Y inexplicablemente, porque nunca dejaron el origen, era un huevote gigante. Era un cara de huevo gigante. Era un Humpty Dumpty gigante. Era demasiado difícil para explicar. Lo dejaron de usar, pero volvió a salir en la serie 52. Este era de... Ahí dijeron que era de Apocalypse. Era como cyborg. Entonces tenía esa cara así como que parecía huevo, pero tenía patitas de araña así como para movilizarse. O sea, ya era un poquito más pensado. Como que fuera... Modok. Ah, ya no vimos el último. El último salía en Harley Quinn. O sea, que este es más de chiste. Pero este se llamaba Edgar Fullentong Young. Ya era un huevito. Bueno, el número dos. Humpty Dumpty. Que ha tenido varias apariciones en cómics. En la serie de fábulas. Bueno, no. Jack of Fables. Pero este específicamente es el que sale en el Gato con Botas. En la primera película del Gato con Botas, él era un conocido del Gato con Botas porque creció en el mismo orfanato. Pero andaba en malas vueltas. Y él se... Se andaba metiendo en huevos. Se andaba metiendo en huevos. Y se llevó al Gato con Botas a robar un banco, creo. Pero los descubren. El Gato se logra escapar. Y él lo meten preso. Entonces, ya después aparece la película. Manipulando las cosas para vengarse del Gato con Botas. Madre de esto. Si me acordaba. Es que se llama la... ¿La viste? Esa es la original del Gato con Botas. Esa es mala. Yo la vi... La primera. No me gustó. Y no se cae al final y se quiebra. Sí, se quiebra. Pero era hijo de la ganza que pone huevos de oro. Era un huevo dorado adentro. Bueno, el número tres. Huevo duro de Condorito. Este va a ser un minuto largo porque realmente no hay mucho que decir. Simplemente es un amigo de Condorito. De los amigos recurrentes que sale ahí como el Garganta de Lata, el Eugenio, el compa. ¿Coné? Coné. No, ese es el sobrino de los amigos. Entonces, pero este es uno cabal de los amigos. Pero fíjate que, por lo menos de los anteriores que has presentado, son así como caricaturescos, fantasiosos. Yo conozco a varios que parecen a huevos duros. Sí, bueno, es cabal, es calvo, barrigón y bien pálido. Chele, sí, huevo. Chele, como una gran diálogo. Este personaje, estaba leyendo que está basado en un amigo de Pepo, el caricaturista, que era canadiense. Y que era pálido, pálido, pálido. Que, por cierto, me estaba acordando de un amigo nuestro, canadiense, que era chele, chele. Y tenía una condición en la piel de que él no se podía solear. Entonces, iba a la playa a subir, se tenía que poner un bloqueador a 40 plus. Me suena conocido. Pero él era delgado, no era de forma de huevo. Bueno, número cuatro, Intellectron. Wow. Intellectron, que este salió... Un huevo murciágalo. Ah, es un huevo con alas. Este salió en la serie Multiversity de Grant Morrison. Este era uno de un grupo que se llamaba The Gentry, o la... La Mara Paloma. Que... No sé la traducción. La cosa es que todos estos malos, era un grupo de malos, que representaban conceptos. Entonces, este representa el poder destructivo. Es el arquetipo del genio, del genio malvado, y puede distorsionar la realidad y a la gente. Puede así manipular las leyes de la física y corromper la realidad. Entonces, qué vale, son ideas vivientes. Entonces había otro que era como que la naturaleza, otro que... Pues sí, entonces... Parma de huevo, just because... Este es un huevo con... Con una... Con un ojo. Y alas. No, y otras son los otros. Mira, uno es una casa llena de ojos, otro es una... Mujer momia, no sé. Ok. Quítalo, quítalo. El número cinco, Nanny. No la de Fran Drescher, sino que Nanny de Marvel. Que es la jefa de un dúo de villanos que se llaman Nanny y Orphan Maker. Que esta es una mutante que está... Que parece que la tenían atrapada en un laboratorio, la estaban experimentando. Entonces salió de ahí con trastornos mentales. O sea, realmente se logró escapar, pero... ¿Y físicamente es una...? Nunca se ha visto. Ah. Nunca se ha visto, porque ella... Ese traje que anda es una armadura. Eh... Pero en forma de huevo. Y ella sale... Y salió con la idea de que, bueno, ella tiene que proteger a los niños mutantes para que no les pase cosas como las que le pasó a ella. Ok. Entonces, lo que hace es que rapta... La puta. ...mutantes. Para cuidarlos. Para cuidarlos, entre comillas. Y usualmente mata a los papás. Porque no son dignos de cuidar a los hijos mutantes. Entonces... O sea, tiene una buena... Una motivación así. Una buena motivación, pero ejecutada de la peor manera. Ah, va. Eh... El número cinco... El número seis, perdón. Sheldon. De la serie de Garfield y sus amigos. Que parece que Bill Davis, el creador de Garfield, tenía otra serie que quería promover. Entonces, entre medio de los segmentos de la serie Garfield y sus amigos, metía un segmento en medio que se llamaba U.S. Acres, o Acres, que es de unos animales en una granja. Una granja. Nada que ver con Garfield, pero... Pero ahí está. Y uno de los animalitos era... Era Sheldon, que era un pollito que nunca había salido del huevo. ¿Del cascarón? Ajá, del cascarón. Porque le daba... Le daba miedo el exterior, entonces él se sentía seguro en su huevito. Eh... Ahí adentro del huevo, supuestamente tenía sala, comedor, todo. O sea, era un tardic. Como la casa de Snoopy. Ajá. No, como la boca de Ipu y Don Cuervo. Ajá, también, también. Eh... ¿Qué más? Pero usted dio un banco. Como Snoopy. Ups, no sé. ¿Qué más? No, no, el hermanito gemelo que está ahí, que sí está fuera del huevo, se llamaba Booker. Y ahí está. Se acabó. Número 7. Togepi. De Pokémon. Este es un Pokémoncito que andaba con... En las primeras temporadas de Pokémon. Lo descubrieron. Era un huevo que descubrieron en un sitio excavatorio donde estaban buscando fósiles de Pokémon. Y había una chavita que andaba... La Misty. Hicieron un torneo para ver quién se quedaba con el huevito. Porque dicen, ah, iban a ser un Pokémon. ¿Quién se lo queda? Entonces, entre Brock, Ash y Misty hacen torneo. Al final, no sé quién gana, pero cuando nace Togepi, sale el cascarón. Bueno, medio sale el cascarón, porque no sale todo. La primera que veía es a Misty. Entonces, ah, mamá, véngase. Y eso no lo que... Le quedó ahí. ¿Qué poderes tenía? Él andaba afuera de su Pokébola siempre y todo. Y de repente le daba por hacer el metronome, se llamaba. Que con los bracitos le daba, tic, así como metronome. Tic, tic, tic. Y después de un... Varias veces que hacía eso, belengen. Hacía una gran explosión que mandaba volando al equipo de rocker. Eventualmente evoluciona. Y sale del... No, creo que la evolución todavía tiene el huevo pegado. Eh, déjame ver. ¡Qué huevo! ¡Qué huevo! Hay que dar un paso bien largo para pegarse el huevo. Solo recuerdo verano allá en Miami, ¿verdad? Se pasaba bien. Es que vas caminando y después haces un paso así como que un poco más abierta para el lado. Y se jubó bien desimulado. Nadie se da cuenta. Y toda la mara... No, toda la mara te comprende. Sí, sí. Sabemos. Bueno, entonces, número ocho. Eggman. De Sonic. Ah, de Sonic. Del malo de Sonic. Este... Eggman es el nombre en japonés del Dr. Robotnik. Que en Japón se conoció como Eggman siempre. Desde su inicio. Y ese es el nombre del malo, etcétera, etcétera. Entonces... Cuando llevaron el juego de Sonic a los estados y a otros mercados, los de Sega dijeron... Los de Sega de América dijeron... Ah, es que Eggman... Le vamos a cambiar nombre. Entonces le pusieron Robotnik. Ya está chido también. Sin preguntarle nada. Hijo de Japón. Su identidad de malo es Eggman. El Dr. Eggman. Entonces... Sí, se le conoce así por la forma que tiene el cuerpo para ese huevo. Se le hicieron... Sí, las naves todas son... Y todos los robots y todas las cosas que hace son usualmente... Huevoides. Huevoides. Entonces... Y aparte eso, el monstruo chombre. Este es otro... Es que es bien carterístico de los huevos. Cabrón. Sí, sí. Número nuevo. Egghead o Cabeza de Huevo. De este de la Marvel. Se llama Elias Star. Apareció por primera vez en Tales to Astonish número 38 en 1962. Este es viejísimo personaje. Fue uno de los primeros villanos que se enfrentó a Ant-Man. Y se hizo casi su archienemigo. Del Hombre Hormiga. Pero no podía derrotar al Hombre Hormiga. No era tan inteligente. Pero la cosa es que este era un genio. Un evil genius. Un evil genius que podía inventar todo tipo de aparatos y cosas para... Para... Hacer la vida imposible a Ant-Man. Gracias a este fue que cayó en desgracia Ant-Man por primera vez. Que lo echaron por primera vez de los Vengadores. Porque él lo incriminó en... En un atentado. Y también él causó la muerte del hermano de Hawkeye. De Barney Burton. Que después no sé cómo lo revivieron. Porque andaba vivo en la serie Hawkeye de hace poco. ¿Qué más? Sí, bueno. ¿Poderes? Este es un genio. Hacer un robot y le manda al robot a pelear. Y el número 10. Egghead. Pero de la... De Batman 66. Que este... Este... Era un personaje... Nunca lo había visto ese. Que se llama Edgar Heade. Es un personaje... Creado para la serie. Ah, eso lo explica. Como King Tooth o... Y otro más que... Pero Tooth sí lo trajeron en los cómics. Tooth lo trajeron en los cómics. Eventualmente a este lo llevaron en los cómics. Pero nunca lo he visto. Creo que en cómics más viejos. Era interpretado por Vincent Price. Actorazo. Ah, de veras que se me hacía conocida la cara. Con una prótesis que le alargaba el cráneo. Júramelo. Y usaba muchos juegos de palabras de huevos. O sea que... Excellent. Decía que no sé qué. Él en su primera aparición dedujo que Bruce Wayne era Batman. Pero no lo podía... Al tratar de demostrarlo, ahí lo lograron confundir. Entonces ya después como que se le olvidó. Ya no volvió a hacerlo. Salió a dar huesa acá y a la par Batman. Pero un Batman chiquito y sequito con el Robin. Y le quedaba flojo. Y sin pantalones. La calzoneta de Robin. Así era. La calzoneta tenía así el hoyo para las piernas y las patillas. Como que era aragonés que lo dijo. Bueno, esos están los 10 en 10. Huevos, Kikos.